Pero, 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 pero vamos a ver Pero esto es hortaleza Pero con los trineos y todo, que cabrón No puede ser No puede ser Pero estos perros tienes Es mentira, tú Mira cómo está Mira, que abajo por la acera Ay, es que ha pillado a la señora La señora flipando, eh Ay, que perro, que no se le ve bien ahora A los cojones Ay, mirale otra vez Nota Se le ve poco desde aquí Mi móvil no lo pilla